Y una vez más tenemos a la señorita Silvia Lemmes, quien viene a visitarnos del condado de Sonoma. Bienvenida al programa. ¿Qué nos puede decir el día de hoy acerca de la pandemia y luego la vacuna? Gracias, Rafael. Y gusto de estar con ustedes otra vez de nuevo este día. Primero, para compartir los datos de COVID, tenemos ahora el 82.4 por ciento de la población elegible en el condado de Sonoma ya vacunada completamente. Así que no ha cambiado mucho. Tenemos casi el 83 por ciento. Y de las personas parcialmente vacunadas, tenemos como 6.3. Así es que esas personas que han recibido puede ser una vacuna, no más que no sea completo el serie de vacunación. Así es que si conoce personas así, por favor, trate de alentarlos a que termine la vacunación para que estén completamente vacunados. Y también los residentes que han recibido la vacuna de refuerzo, tenemos el 64, casi 65 por ciento de la población elegible. Así que todos nos faltan mucho para 25 por ciento para llegar al 100 por ciento de la población elegible para recibir la vacunación de refuerzo. Así que por favor, si se ha vacunado, pero si no ha recibido los refuerzos, vaya a recibir la vacuna de refuerzo para que completemos ese, esos números. Las métricos. Las métricas aquí en el condado de Sonoma de esta semana. Ahora tenemos 35.8 casos por cada 100 mil habitantes aquí en el condado y nuestra tasa de personas no vacunadas es 56.2 casos por cada 100 mil en comparación a las personas vacunadas, que son 32.2 por cada 100 mil personas de las de las recientes vacunadas. La tasa de positividad de la prueba está a 14 por ciento y la positividad de la prueba en las áreas de más bajos ingresos está al 15.6 por ciento de positividad. Así es, esas son las métricas. Y también ahora quería hablar un poco sobre lo nuevo de esta semana, que son las vacunas para los niños. Definitivamente. Y antes de llegar ahí, nada más queremos recordarle a la comunidad que muchas personas que terminan hospitalizadas son gente que no tiene la vacuna, una. Y dos, que necesitamos tomar la vacuna de refuerzo porque contarle que la gente no se está vacunando, continúa, ¿cómo se llama? La evolución de la evolución de el virus y por eso tenemos a diferentes necesidades de tomar una vacuna de refuerzo. Sí, si no la han tomado, es importante de que tomen la vacuna de refuerzo y como mencionábamos anteriormente en el otoño, posiblemente va a haber una versión nueva para tratar de cubrirnos durante el invierno. Igual como es similar con el el la gripe. Entonces, una vez más, debemos de vacunarnos. Sí, también te quería compartir alguna información de que tenemos 35 casos en los hospitales de personas que están hospitalizadas por COVID y cuatro de esos pacientes están en el cuidado intensivo por razones de COVID. Así es que es muy importante y las personas que son que no son vacunadas. Tenemos la información que tienen casi tres veces más probabilidad de ser infectados con COVID. Y las personas que no están vacunadas tienen el 15.2 veces más probabilidad de ser hospitalizados por COVID. Y también las personas que no son vacunadas tienen casi 14 veces más probabilidad de morirse por enfermedades de COVID. Así es que es muy importante que se vacunen y que estén protegidos. Exactamente. Entonces, padres, madres de familia, si usted decide no vacunarse como padre, madre de familia, es hasta cierto punto su decisión. Pero cuando empiezan a hacer unas decisiones de estas acerca de sus niños y sus niñas, usted está arriesgando las vidas de sus niños y sus niñas. Y imagínese cómo se va a sentir en un futuro si algo les pudiera pasar a ellos, ellas. Lo cual nos lleva a recordarle a la comunidad, pónganse sus máscaras, no importa que esté vacunado o no vacunado, póngase sus máscaras. Porque hay mucha gente que está saliendo positiva a COVID y todavía están yendo a trabajar, están yendo al supermercado, están yendo a diferentes lugares. Y muchas de esas personas no se ponen las máscaras y están contagiando a otras personas. Entonces, nada más un recordatorio, no le ponga atención de que se nos quedan viendo como indiferente la gente. Yo prefiero estar sano y salvo que estar quedando bien con gente que tal vez nunca voy a volver a ver en la tienda. Entonces, ahí estamos. Entonces, gracias por eso. Ahora, cuéntenos acerca de esta buena noticia acerca de la vacuna para niños, niñas chiquitos, chiquitas. Sí, mira, Rafael, al fin de semana pasada, los reguladores estatales y federales aprobaron el uso de la vacuna de COVID para los niños de las edades de seis meses a cuatro años. Así es que aquí en el condado tenemos más o menos como 21, 21 mil niños de esa edad que son elegibles para recibir la vacuna. Y lo que estamos haciendo es estamos pidiendo a los padres que si tienen su doctora en pediátrica, que trabajan con ellos o si lo llevan a una clínica, que primero haga una cita con ellos para recibir la vacuna. Pero si no tienen la seguranza y sabemos que en la clínica de Roseland, ahí en el centro de Roseland, están también ahí tienen las dosis de vacuna para niños ahí de seis meses y mayores. Así que pueden llevarlos ahí a la clínica y no necesitan cita. Pueden nomás ir ahí con sus niños y ahí le pueden dar la vacuna. A ver, aquí tengo más información también sobre de la vacuna Pfizer, por ejemplo, recibimos aquí en el condado de Sonoma 1,600 dosis de la vacuna Pfizer y también recibimos 1,600 dosis de la vacuna moderna. La vacuna de Pfizer se administra en dos vacunaciones de tres semanas aparte y se da a los niños, se les da una décima de la dosis de los adultos. Así es que no es la misma dosis que se la damos a adultos, así es que es menos de dosis que le damos a los niños. Es un décima de dosis de adulto que le damos a los niños. Así es que le damos el primero y luego en tres semanas el segundo. Y luego después a los dos meses le damos una tercera de ese mismo de una décima de dosis de adulto. Y esa es la protección de los niños de seis meses y mayores. Y la de moderna es un poco diferente. Esa también es una serie de dos vacunas y se la dan, la administran de cuatro semanas entre medio. Es un cuarto de dosis de adultos, un cuarto de dosis y luego cuatro semanas después regresan para recibir otro cuarto de dosis. Así es que es diferente del dosis de adulto, pero es lo que le ha encontrado que es efectivo para niños. Definitivamente por el tamaño del niño, la niña, todo este tipo de cosas. Y una vez más recordándole que por eso tardó tanto para que estuviera accesible para nuestros bebés de seis meses para arriba, porque necesitaban hacer esos estudios y asegurarse que todo es sano y toda esa cosa. Entonces, obviamente es tiempo de que tomemos eso, esa precaución, ya que niños chiquitos, chiquitas, ya sabemos de seis meses, por ejemplo, no queremos que se pongan la máscara porque podría causarle más problemas de respiración. No pueden quitarse la máscara muchas veces a esa edad, todo eso. Entonces, la vacuna sería la forma más fácil y más adecuada de asegurarse que sus niños, sus niñas no se vayan a enfermar con COVID. Recordemos que en los primeros seis, ocho meses, cuando le damos pecho a los niños, niñas, es la única forma de protegerle. En la leche de mamá es donde están todos los antiviruses, pero ya después de que pasan de seis a ocho meses o cuando ya deje de darle ese tipo de leche, es cuando ya una vez más estamos esperando, tenemos que protegerle a esos niños, a esas niñas más. Por eso se necesita vacunar. Entonces, ahora ya pueden ir, como dice la señorita Lemus, pueden hablar con su pediatra inmediatamente y decir, ¿cómo de pronto podemos hacer esto? Y si por alguna razón no tiene aseguranza, no tiene un pediatra donde va siempre, entonces usted puede ir allá al 779 de la Sebastopol Road en Santa Rosa. Ellos, ellas usualmente abren los martes, miércoles, jueves y viernes, y creo es de diez a cuatro o de nueve a cuatro. Parece que es nueve a cuatro y los sábados de nueve a una de la tarde. Exactamente. Y ahí también pueden hacer sus exámenes de COVID esos días. Entonces, es importante de que sepan eso. Sí. Y también otra manera de hacer una cita también es que pueden ir a myturn.ca.gov y pueden hacer citas en diferentes farmacias para también recibir la vacuna de niños también. Sí, definitivamente. Y nada más recordándole a la gente, porque a veces la gente dice, ¿sabes qué, Rafael? Yo no me he hecho la prueba de COVID porque me están pidiendo el Seguro Social aquí, donde iban antes estas compañías privadas. Entonces, queremos darle brevemente información de dónde puede ir a hacer la vacuna o a tomar la vacuna. El lunes 27 de junio, por ejemplo, Lola's Market en Santa Rosa, aquí en la Duton, de ocho a cuatro, también de ocho a cuatro allá en Petaluma, en el Salvation Army, el martes en la Alliance Medical Center en Healdsburg, y en Cotari Park and Ride en Cotari, y también en Roseland, como mencionamos, el martes de nueve a cuatro exactamente. Miércoles brevemente aquí, Cotari Park and Ride, una vez más, de ocho a cuatro, el miércoles veintinueve de junio, Lola's Market en Santa Rosa y Roseland Community Center, y cuando digo Santa Rosa, es la de la Duton Avenida, y luego en el Roseland, ahí van a estar, como ya habíamos dicho, jueves treinta de junio, de ocho a cuatro, en la Andes Unity Park, allá en la Moorland, y otra vez en la Galvin Park, en el 3330 de la Yulupa Avenida en Santa Rosa, y también allá en el Roseland Community Center, viernes en la Alexander Valley Healthcare, de ocho a cuatro, allá en Cloverdale, y también en la Lola's Market en la Duton Avenida en Santa Rosa, y también una vez más en el Roseland Community Center, sábado segundo de julio, en la Knox Presbyterian Church, en Santa Rosa, en el Community Health de Sonoma Valley, que está allá en Sonoma, de ocho a cuatro, y una vez más, de ocho a una, de nueve a una, disculpen, en la Roseland Community Center, y finalmente, el domingo tres de julio, recordemos que este va a ser, esta semana que viene, es la fiesta, la semana de fiesta, porque de ahí va a estar el cuatro de julio, tengan mucho cuidado, el tres de julio van a estar haciendo exámenes en la Lola's Market, en la Dutton Avenida, y en la West County High School, allá en la, donde era antes la Analy High School, de ocho a cuatro, y una vez más, en preparación para esas feste, festejaciones, o festejos que van a tener, una vez más, usen su máscara, si van a ir a hacer una carne asada, es mejor que lo hagan ahí en su propia casa, en la parte de atrás, o en un parque, donde puedan mantener distancia de otras personas, a veces tenemos esta idea de que, porque estamos afuera, no nos vamos a infectar, pero una vez más, debemos de mantener la distancia, porque sabemos que los números van a subir después del cuatro de julio, simplemente porque la gente se empieza a juntar en tiendas, y en estos lugares, y no tienen máscara muchas veces, y no tienen la vacuna. ¿Algún otro comentario que le gustaría hacer? Sí, alguna información adicional es que, también, las personas pueden pedir al gobierno que les mande por correo, pruebas antígenas, antigen testing, que son la prueba rápida, y le pueden mandar cada mes, pueden recibir cuatro gratis, así que puede buscar, parece que se llama freetest.gov, o algo así, no estoy seguro, porque tengo que buscar la información, pero si va a socoemergencia.org, ahí tenemos la información, y puede pedir cada mes cuatro pruebas gratis, para que se haga la prueba en la casa, y también recuerden que si se hace la prueba en la casa, que por favor la reporten al condado, tenemos una línea, una forma en línea, en socoemergencia.org, donde puede reportar los resultados, para saber más información, para tener los datos correctos, de cuánto contagio tenemos en el condado. Definitivamente, y esa es la parte que hemos estado hablando ya por varias semanas, muchos de nosotros, nosotras nos hacemos los exámenes en casa, y de ahí no reportamos si salimos positivos o negativos, y como resultado de eso, los números que tiene el gobierno, acerca de cómo de mal está la situación, o cómo de bien está la situación, no están correctos. Entonces, si nos hacemos el examen en casa, hay forma de reportar el resultado de ese examen, sea que sea positivo o negativo, para que el gobierno sepa que estamos tomando las decisiones correctas en esta situación, y el tomarse el examen, es importante, aunque no tengamos síntomas, a veces no nos afecta a nosotros, nosotras, pero se lo estamos pasando a otras personas. Entonces, eso es súper importante. Y como siempre, usted nos da ese número de teléfono, el 707-565-4667, 707-565-4667, si tiene algún tipo de pregunta acerca del examen de COVID, o vacunación, todo eso. Sí, gracias. Ese es el número. Muchas gracias, entonces, como siempre, por tener esta información para nuestra comunidad, y vamos a hacer esta entrevista en inglés, para que la comunidad tenga la información en ambos idiomas. Gracias. Gracias.